Donde nosotros vivimos la mayoría de empleados, no hay ventana. Nuestra camarote es muy oscuro. Está abajo del agua a veces. Ella quiso saltar de su habitación y en vez de caer al agua, cayó en un bote salvavidas. No es que me acaba de decir mi esposa que se va a meter con mi mejor amigo que ya no quiere estar conmigo y se quiere divorciar. Y los dos están aquí a bordo. Nunca había visto a alguien que agarrara a su propio papu y empezara a hacer cosas así en el barco. Agarró dos cuchillos, los aventó y se sentó. Pero la persona que tenía que estar checando la temperatura de la morgue, no la checó. Dios. Llegó descompuesto después de cuatro días. Y nada más sentí cómo se movió el barco de un lado y pegó y todo se cayó. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy traemos un capítulo, como todos los demás, muy, muy especial. Y es porque me encuentro platicando, bueno, me voy a encontrar platicando con una persona con la que ya tenía muchísimas ganas. Bueno, era un tema que yo tenía muchas ganas de hacer, pero no tenía a la persona adecuada. Ale trabaja en cruceros. Así que hay un sinfín de historias que de verdad les van a impresionar. Yo ya las escuché, evidentemente, algunas. Me he reservado otras para que las descubramos juntos aquí. Pero de verdad se van a sorprender. Así que quédense porque va a estar muy, muy bueno. Ale, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si brevemente puedas presentar un poco del tiempo que llevas realizando esta actividad y más o menos cuáles son tus responsabilidades y más o menos en qué lugares también andas moviéndote. Sí, bueno, yo llevo en esta industria de los cruceros, que son como barcos para el turismo. Llevo ya 10 años. Empecé desde que estaba en una posición ya más abajo de cocina. Y después me fui moviendo al área de bar, era también sommelier, hago barista, soy barista. Y después me enfoqué ya en la venta de cruceros. Yo vendo los cruceros a bordo de la empresa en la que trabajo. Los huéspedes que ya nos conocen y ya tienen tiempo con nosotros, pues vienen con nosotros a nuestra oficina para saber qué nuevas itinerarios tenemos. Y nosotros les ofrecemos de lo que ya tenemos en la carpeta de cruceros que tenemos. Les vendemos la experiencia. Yo me encargo más en que tengan la confianza conmigo y con mi equipo para que sigan regresando con nuestra compañía, ya que hay un fin de compañías. Obviamente hay muchísimas. 10 años trabajando en cruceros. Sin duda alguna has vivido un buen de cosas. Para los que nunca nos hemos subido a un crucero, ¿en qué consiste un crucero? ¿Cuáles son las cosas que uno se puede encontrar arriba? ¿Qué duración tiene y cuál es la dinámica? Bueno, cada crucero siempre tiene como un principio y un fin. Puede durar entre cuatro días, inclusive dos días o hasta 14. Y yo he tomado también cruceros que han tomado de un lado de América y han terminado en otro lado en Australia. Sí, y es el más largo que yo he tomado, que fue de 29 días más o menos. Abarcábamos, la verdad, como unos siete diferentes países. Esto es por cada línea de crucero, es diferente. Obviamente entre más días de puerto vayan, pues más caro se puede volver el crucero y dependiendo de cuántos días sean. Pero si hay más días en el mar, es muchísimo más barato porque no se tocan puertos y no hay que pagar impuestos portuarios, por ejemplo, los taxes o todo lo que implica llegar a un país aparte. Migración, porque a veces suben al barco y te ayudan a desembarcar a la gente para que se vaya a sus tours. Entonces, todo es una experiencia de a ver dónde quieren ir los huéspedes, qué quieren hacer, porque no todos quieren hacer lo mismo. En el Caribe, por ejemplo, hay muchos que quieren solamente descansar, estar fuera del frío, por ejemplo, y se van a Caribe. Pero si quieren ir a explorar naturaleza, animales, vistas muy bonitas, se pueden ir a otros lados como Asia, Alaska, Sudamérica, donde hay muchísimos animales por descubrir. En pocas palabras, básicamente es subirse a un barco durante una cierta cantidad de días, este barco se va moviendo de país en país o comienza en un país y termina en otro. Pues básicamente la gente baja, conoce el lugar y se vuelven a subir. Dentro del crucero hay muchas actividades, me imagino, hay antros, hay casinos, hay de todo tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Y ahorita vamos a platicar de eso porque hay cosas muy raras que hay dentro de los barcos que a mí me sorprendió y fue de las cosas que me hizo decir hay que hacer este capítulo porque de verdad se van a sorprender. Ahora, vamos a suponer, porque siempre me gusta hacer esta como comparativa o ejemplo, en un rango de posibilidades o de cosas que pueden suceder dentro de un crucero, ¿qué sería lo más, como lo más así normalito, que es lo que pasa siempre? ¿Alguna situación curiosa, por ejemplo? Hasta lo más extraño, raro, 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 que la gente no se imagine que puede suceder dentro de un barco. Pues la verdad el barco es como un hotel andando, ya lo había comentado antes. Sucede cualquier tipo de cosa. Así lo mismo que te puedas imaginar que sucede en la calle, puede suceder en el barco. Porque al final de cuentas es solamente otro lugar en el mundo. La situación y la diferencia entre un barco y la tierra es que no hay mucha facilidad para nosotros poder abarcar la solución a problemas que hay a bordo, por ejemplo. Muchas veces a mí me tocó que, por ejemplo, hay muchos americanos que, no sé si tú sabes, ellos reciben una pensión después de un tiempo de trabajo, de la militar, que trabajen en el servicio militar. Y ellos, en vez de pagar un asilo, prefieren pagar un mes en el barco. Porque, a final de cuentas, a ellos los pueden cuidar a bordo. Alguien les puede hacer la cama. Tienen comida infinita en todos lados del barco, dependiendo en qué posición estén en el barco. Si tienen una suite, si tienen un penthouse, si tienen una habitación que les dé acceso al spa, pues bueno, ya tienen otras cosas complementarias. Este tipo de gente, a mí me tocó mucho ver que prefieren estar en el barco para poder llegar a morir y que se los cuiden y se encarguen de ellos a hacerlo en casa cuando están solos. O sea, a final de cuentas, ellos prefieren estar bien cuidados pagando el mismo dinero. ¿Es exactamente casi la misma cantidad? Sí, 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 sí. Porque si ellos se enfocan en buscar las habitaciones más baratas, pero con las mismas amenidades que otro tipo de huéspedes puede tener, pues obviamente les vale casi lo mismo. Y como ya todos lo tienen reservado, ya todos lo tienen pagado, pueden subir y bajar del barco las veces que ellos quieran. No tienen restricciones. Si tienen médico a bordo, pues es más fácil para ellos. Y si van solos, pues prefieren ir a bordo y que ya se encarguen de ellos. La mayoría de estas personas tienen un seguro médico. Y siempre lo han pagado desde que trabajan en sus países, Estados Unidos, por ejemplo. Entonces se encargan de ellos porque son evacuaciones emergentes emergentes o evacuaciones como de emergencia, donde mandan a un helicóptero, sacan al cuerpo por enfrente de donde está el barco. El barco no deja de moverse, llega al helicóptero, lo saca y los lleva a tierra. ¿Cuándo alguien muere? ¿Cuándo? Cuando alguien muere. Si en dado caso de que no haya forma de cómo bajarlos. O sea, que estamos en medio del Atlántico, del Océano Pacífico y que no haya... ¿Dónde meterlos? ¿Dónde meterlos o que llegue alguien a rescatarlos? Es como en cualquier otro hospital. Nosotros a bordo, gracias a Dios, tenemos la morgue. No es muy grande. Alguien está enfocado en checar que esté a la temperatura correcta para que puedan reservar al cuerpo en lo que llegamos a puerto. Si eso es en dado caso, que sea muy extremo y no se puedan bajar en ningún otro puerto. Siempre hay una forma en rastrear a los cruceros y rastrear al barco, porque a final de cuentas ellos tienen un radar. Y si en dado caso de nosotros tenemos un incidente y haya que desevacuar gente, que a nosotros nos preparan, pues obviamente se manda una alerta y cualquier persona o cualquier como agente portuario que esté cerca puede llegar a auxiliarlos. En esta morgue, que tiene mucho sentido realmente cuando lo platicamos, tiene mucho sentido que un barco tenga una morgue, no un espacio. Ese espacio, como me comentabas, no es del acceso para todo el personal, pero más o menos como, ¿cómo es? ¿Cuántos cuerpos entran ahí dentro? Me han nunca entrado, me han comentado y que pueden llegar a caber tal vez tres. O sea, la verdad, el barco depende también de qué cantidad y qué capacidad tenga. Ok. Muchos barcos son de dos mil personas, tres mil personas, de pasajeros nada más, que implica uno o dos empleados por persona. Entonces, seamos también como mil quinientos empleados, pues eso no es como lo más factible para nosotros, no se recomienda. Ha pasado, claro, en los tantos años que lleva la industria de los cruceros, claro que puede llegar a pasar, pero no es lo más ideal que ellos conserven el cuerpo en la morgue, a menos que la familia de los pasajeros que hayan fallecido, pues bueno, ya lo decida, sí. Hubo alguna vez, no recuerdo hace cuánto, hubo un caso que de hecho el familiar falleció, los huéspedes esperaron a que llegáramos a Puerto Americano, pero la persona que tenía que estar checando la temperatura de la morgue no la checó. Dios. Metieron al cuerpo y llegó descompuesto. Llegó descompuesto después de cuatro días. No manches. Eso puede pasar. O sea, la verdad es que tiene que haber bastante cuidado en eso. Sí. Fue una historia que pasó hace mucho tiempo y ya obviamente ya todo es muchísimo diferente, es muy diferente. Una pregunta, vamos a explorar posibilidades. Digamos que en un viaje de 15 días hay 3.000 personas a bordo, ¿es común que se muere alguien o no pasa tan seguido? Pues podría decir que en ese tipo de cruceros que son los más largos de transatlánticos, por ejemplo, a transpacíficos. Los transatlánticos es que es, digamos, lo de Cancún a... Los transatlánticos van de lo que es parte de América. Puede ser Miami, Port Canabriel o Nueva York o inclusive Sao Paulo o Buenos Aires, yendo hacia Europa. Ok. Lisboa, Madrid. Entonces, tienen que cruzar todo el Atlántico. Esos son transatlánticos. Transpacíficos, que agarren algún puerto en América, o viceversa, que sea, no sé, Alaska a Japón, o de San Francisco a Sydney. Ok, perfecto. Esos son los cruceros más largos. Ok. ¿Qué tan común es que alguien se muere? En mi experiencia, en los 10 años que llevo, pues muy pocas veces. O sea, la verdad es que sí ha pasado, obviamente, como en cualquier otro lugar del mundo puede llegar a pasar. Sí, claro. Nunca lo esperas y no hay una estadística que te diga cuántas veces ha pasado o no, pero sí puede llegar a pasar y de los... porque son dos cruceros que se hacen al año, de ida y vuelta. Casi siempre todos los barcos que hacen temporadas, lo hacen así. Ok. Entonces, de esos cuatro cruceros que pueden llegar al año, una vez puede ser mucho. Una vez o dos veces. Una vez al año, digamos. Es como el promedio que podría llegar a darse. Sí. Ok. Ahora, explorando otras cosas, a ustedes me imagino que los han de preparar para diferentes situaciones. ¿Cuáles son esos entrenamientos que dices, entiendo que los debo de tener, pero no creo que los vaya a utilizar? ¿En qué los capacitan? Bueno, nosotros, a principio de nuestros contratos, siempre tenemos que tener un entrenamiento básico de cómo ayudar a otros en caso de situaciones difíciles. Que se golpee el barco y se esté como yendo de lado. Como el titán, casi, casi. Sí, eso ya no ha pasado. Quiero aclarar que lo del Titanic fue un suceso que no estaban preparados y no tienen la tecnología que tenemos ahora en este tipo de épocas. Se ha dado caso también hace muchos, muchos años. Fue un crucero, por ejemplo, que fue muy popular porque fue el Costa Concordia. O sea, en todos lados lo puedes encontrar esa noticia. El capitán se salió del barco y dejó que el barco se hundiera y el capitán ya andaba por otro lado. ¿Cuándo? El capitán debe de ser... Sí, como lo dicen el último en bajarse, él tiene que cerciorarse de que todo está perfecto y que todo está saliendo acorde al plan para desevacuar el barco y ayudar a los pasajeros. Porque nuestra prioridad como empleados es hacer nuestro trabajo bien, pero también saber cómo ayudar en situaciones críticas. Ejemplo, nosotros nos enseñan cómo hacer RCP, primeros auxilios, qué hacer en caso de emergencia si alguien se cae y se lastima el pie, pues bueno, llamar inmediatamente al bridge para que manden al equipo de seguridad y al equipo de emergencias médicas para que ellos lleguen a auxiliar. Entonces, tenemos que estar bien capacitados en qué parte del barco estás, cuál es la zona, porque se divide en zonas. En la parte de hasta abajo, donde nosotros vivimos la mayoría de empleados, no hay ventana. Nuestro barco, nuestro camarote es muy oscuro, está abajo del agua a veces y por dado caso, tenemos unas puertas que se llaman watertight doors, que son muy pesadas y pueden llegar a quebrar a alguien o a romper a alguien o a partir a alguien porque son automáticas. Son muy pesadas y nosotros tenemos que aprender a maniobrarlas, tenemos que aprender a saber cómo funcionan y en qué momento no hay que tocarlas. Porque en dado caso de que estemos en mar abierto y entre agua, por alguna razón, esos bloques, porque se dividen siete, hay que cerrarlos para que no se esparza el agua y no te llegue a bandear el barco, o sea, te lo mueva. Entonces, nosotros recibimos esa capacitación de cómo maniobrar esas cosas. Tenemos también en caso de incendio, qué hacer en caso de incendio, porque como en todos lados puede haber una falla eléctrica, puede haber algún huésped que le gusta fumar, no tienen prohibido fumar afuera en sus balcones y tiran la colilla y esta colilla entra a otra habitación y se puede prender algo. Nunca sabemos. ¿Te ha tocado algún caso donde algo se prenda en fuego? A mí una vez estaba en cocina y no recuerdo, estábamos haciendo, íbamos a prender la freidora. Las freidoras son eléctricas y sabemos que si tú quemas este combustible, se puede llegar a prender. Entonces, alguien más lo prendió antes de que yo le aventara el aceite y se prendió. Pero en ese caso llegó otro compañero y puso una tabla encima y ya no tuvo oxígeno y se apagó. Y se apaga la máquina, se abren extintores. Sí me ha llegado a tocar. En mi primer crucero, en mi primer año, también hubo un problema de uno de los ejecutivos que se le olvidó dejar la freidora prendida y se prendió. Gracias a Dios, como te digo, tenemos mucha gente capacitada y en el momento en el que se alertó de que había fuego, llegaron corriendo, cerraron puertas. Estas puertas son muy pesadas. Todo alrededor del barco, las puertas son muy pesadas. No vas a encontrar ni una que sea liviana. ¿Por qué? Porque es para evitar eso. El control, ¿no? De alguna forma de si llega a suceder algo. Y digámoslo, en estas capacitaciones que ya son como diferentes, por ejemplo, ¿están capacitados por si alguna vez alguna persona entra con una bomba? Claro, sí. Se le llama... Es un tipo de vigilancia en secreto. Nosotros nos dan aviso, nuestros supervisores de cada departamento, se buscan características de la persona que lleva la bomba o que la haya dejado en algún lado. Entonces se hacen brigadas, se hacen grupos para que nosotros empecemos a buscar alrededor del barco en nuestras áreas y en las demás áreas del barco para ver y abarcar la mayor parte. Y una vez que tú encuentras esta cosa... Porque hacemos siempre simulacros. Tenemos que tener ese entrenamiento sí o sí cada mes. Ok. Si hacen esta dinámica. Entonces nos alertan, va a haber un drill, que es un entrenamiento, que es como un simulacro de emergencia. Y nos dicen, bueno, va a ser de este tipo, vamos a implantar una bomba. Nosotros hacemos esa dinámica y después proseguimos a hacer la evacuación para que todo sea controlado. En ese caso de que, digamos, lo que está sucediendo realmente, ¿se les avisa a los huéspedes? Ah, no. No, nunca. No, porque obviamente lo que menos queremos es que ellos sepan los códigos que utilizamos para nosotros saber qué hacer en ese caso de emergencia. Porque no todos los códigos son iguales. Si hay un caso de fuego, es un código aparte, que nosotros sabemos qué significa. Si tenemos un entrenamiento, tenemos otro código que nos alerta a nosotros como empleados que nadie más sabe que esto está pasando. Entonces sabemos qué hacer. Por eso nos... ¿Sí te ha pasado utilizar este tipo de códigos? Es muy raro. Honestamente es muy raro porque como hay mucha seguridad a bordo, a los huéspedes se les checa cuando llegan, valijas. Inclusive no pueden llegar a pasar alcohol porque no está permitido que ellos anden con alcohol libre en todo el barco. Pueden suceder muchos accidentes y eso es lo que se quiere prevenir. Aquí exploramos un poco la parte de lo que sería una bomba, pero por ejemplo, ¿hay protocolos por si hay un tsunami? ¿Hay protocolos si hay un secuestro o un asesinato dentro también? Sí, claro. Obviamente también los oficiales que son encargados en seguridad, hay muchos porque tienen que abarcar todo el tiempo y todo el espacio en el barco, ya sea espacio para crew, que es para nosotros tripulantes y para gente de huésped. Siempre han habido como este tipo de cosas porque es a lo que voy. Es un espacio cerrado y puede pasar. Nunca se sabe. La gente de un momento a otro no sabemos qué trae. Escuché alguna vez que en un barco un cocinero agarró dos cuchillos, se los clavó, los aventó y se sentó. Ya sabía que no iba a llegar a otro lado. Ya sabía que no iba a ser nada más que esperar a que llegara su castigo. Sí, claro. Llegó seguridad, tomaron a su jefe, porque era su jefe, lo llevaron al hospital, lo sacaron de emergencia, lo llevaron al puerto más cercano y a esta persona que agarró a la otra, estos entre empleados, lo llevaron a la cárcel, obviamente. ¿Hay una cárcel dentro de un barco? En sí no hay una cárcel, pero en dado caso de que haya alguien que atente contra su vida o contra alguien más, se le mete en una cabina para que no tenga ese contacto con nadie más y se le pone a un guardia afuera de su cabina. Se le da comida hasta que llegan a las autoridades pertinentes en el puerto donde se desembarca, ya se deja a las autoridades que hagan su trabajo. Pero sí, el modo operandi que hay es que ellos obviamente resguarden a esta persona para que no cause más daños, le ponen una seguridad afuera y lo dejan ahí. Ok. Ahorita vamos a explorar tanto lo mejor como lo peor. ¿Qué es lo peor que te ha pasado a ti, a ti, a ti, a ti dentro de un crucero? Bueno, hubo una vez, eso no tiene mucho, no fue como una hazaña bastante fuerte ni nada, pero fue como muy extraña. Hubo un chico que no sé qué tenía, recién había llegado al barco, estábamos pasando por situación un poquito difícil tal vez porque no había mucho personal, estábamos regresando de pandemia. ¿Este era un pasajero? Era un empleado. Un empleado, ok. Por su desesperación, por los problemas que traía en su cabeza, él saliendo de trabajar porque salía muy tarde en la noche, tenía como este recelo, este como, tenía mucho rencor a sus jefes, no lo sé, la verdad es que nadie sabe qué es lo que pasó con esta persona. Tomó revancha por sí mismo para el crucero y se hizo popó encima, agarró su popó y la puso en los elevadores en medio del barco de empleados y lo llenó todo de popó, hizo como una obra de arte y se peleó con su roommate, se peleó con la persona con la que estaba viviendo a golpes, quiso pelear con alguien más, pero sí se volvió como loco. ¿No te lo sabía ingerido algo? No, es muy rara vez que es muy, no podemos ingerir nada, o sea, porque nosotros antes de subir al barco tenemos que hacer estudios médicos que aseguran que nosotros no tenemos drogas encima, no tenemos nada. Sí, hay mucha gente que toma y fuma, que eso no, a medida de que nos han dicho de, bueno, es cero tolerancia, no puedes tomar cuando estás trabajando, no puedes pasarte de un cierto límite cuando estás trabajando o fuera del trabajo, porque si te cachan te corren, entonces es muy estúpido que alguien haga eso, ¿sabes? Cuando puedes perderlo todo, no hay tolerancia, te encuentran, te hacen el test de alcohol y si te encuentran, bye. O sea, no hay vuelta atrás. Esta persona, la verdad es que no sé, no supe muy bien qué es lo que pasó, pero sí fue muy extraño. Nunca había visto a alguien que agarrara su propio popó y empezara a hacer cosas así en el barco y que se peleara y que tuviera tantos problemas. Pues obviamente lo desembarcaron, lo llevaron a su casa, porque eso sí, también la empresa, si a ti te corren, sea cual sea el motivo, te tienen, ellos se aseguran de que tú llegues a tu casa. Tienes que subirte al barco, digo, subirte al avión donde corresponde tu vuelo y llegar a tu casa. Si no subes, no hay tanto chance de que no te subas, porque siempre te van vigilando. Una vez, a mí me pasó, yo quise desistir de mi contrato y dije, ya no más, estoy un poco cansada, quiero bajarme, yo pagué por mi vuelo y tenía un guardia al lado que no me dejaba ir. Porque así es el protocolo. O sea, a final de cuentas, cuando no estás terminando tu contrato válido y tú te bajas desde antes, ellos tienen la obligación de cuidar que no te vayas a quedar en el puerto, que no es tu casa y asegurarse de que llegues a tu casa. Porque así como ellos te traen, ellos te llevan a tu casa. ¿Y alguna vez tú has estado en peligro o sientes que has estado en peligro por alguna situación que ocurra arriba del crucero? No, creo que no. Es como te comento, todo es muy controlado. La verdad es que tienen una gran operación a bordo. La empresa donde trabajo me encanta, es muy, siempre es muy flexible, te ayuda en todo. Son unas excelentes personas éticamente y como amigos he encontrado muchísimos amigos a bordo. temas de que nos sintamos nosotros como personas en peligro, no. La verdad es que es muy difícil. Fenómenos naturales. Bueno, eso sí. Me ha como maravillado muchísimo cómo se ven todas las vistas desde otro punto que no sea tierra. Ajá. Mi primera experiencia cruzando de San Francisco, por ejemplo, a Hawái. yo trabajaba muy temprano en la mañana haciendo desayuno y veía cómo se veían los destellos de luz a través de las nubes tocando el agua que se veía así como un piso liso y se veía increíble. He visto auroras boreales y lo más extraño es que a mí me ha pasado que el primero de septiembre en Alaska le he visto las auroras boreales el mismo día en diferentes años. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Es muy, no es muy común. Las auroras boreales pues ahora sí que trabajan de diferente forma. O sea, puede que pasen, puede que no. Todo depende del clima. Madre naturaleza. La verdad es que no sabemos cómo va a funcionar nunca. He visto tormentas eléctricas. ¿Cómo es estar arriba? ¿Qué sucede? Bueno, una vez me tocó que estábamos en Alaska. Esto también fue noticia, no sé si mundial. Estábamos en un crucero y el puerto estábamos, ya hay por llegar a puerto, era muy, era como en la tarde, pensábamos que sí íbamos a llegar muy bien al puerto porque había buen clima, pero de un momento a otro se puso muy feo. Entonces, el barco se iba acercando al puerto y chocamos contra el pier, chocamos contra el puente, el puente que asegura el crucero con el puerto. Entonces, de ahí pasas por un puente y ya llegas al crucero. Es un puente peatonal en realidad. Es un poquito elevado. Entonces, el barco pegó. Yo en ese momento estaba en el área de Buffett que normalmente está hasta arriba y hasta atrás del barco y nada más sentí como se movió el barco de un lado y pegó y todo se cayó. Se cayeron platos, se cayeron señoras, se cayeron vasos, se cayó de todo y esa noche nos fuimos muy tarde como en la madrugada a las tres de la tarde. De tres de la madrugada por lo mismo de que pues hay que aclarar todo con las autoridades portuarias, de que se cubran gastos, de a ver qué pasó, cómo se hace el seguro, la la la. Entonces, ese fue como, sí, respondiendo tu pregunta, ese fue el momento en el que ya más sentí miedo porque pues ya habíamos chocado y sentí el golpe y fue bastante fuerte, pero de ahí en fuera no ha pasado, no, es muy raro. Ok, también está la situación, digo, esto es lo que me has contado es muy de los protocolos, de lo que hacen ustedes y todo este tipo de cosas, pero también está el lado de los pasajeros, ¿no? Que ahí los pasajeros hay un sinfín de historias y yo recuerdo que esta fue la primera vez que a mí como que me cayó un poco el 20 de lo que puede llegar a suceder con las personas cuando ya pierden como el control. Era la época de Brasil 2014. Ah, sí. Era un mundial y esta historia se hizo muy conocida y muy viral y sobre todo en Chiapas porque la persona era chiapaneca. Sí, sí, yo soy de Chiapas, visiten Chiapas, este, y esta persona por los, por la cuestión del alcohol, estaba diciendo que se iba a aventar, que se iba a aventar, que se iba a aventar y que al final se termina aventando. Sí. Yo recuerdo que por ahí creo que Facundo o whatever tu morro estaban en ese mismo, este... Juan Pazurita. En ese mismo barco y ellos graban el momento que están diciendo que hay hombre al agua, hombre al agua y comienzan a buscarlo y pasan los días y pasan los años y nunca lo encontraron. este, ¿las personas se avientan? Bueno, ese tema, si la persona que lo hizo no fue, no recuerdo en qué industria de cruceros fue y el chico solamente por quererse ver muy fifis, él dijo van a ver que por mí van a parar el barco, por eso se aventó. No debería de ser el caso de nosotros darle más alcohol a alguien que ya está alcoholizado. Nosotros tenemos un, también un, un reclamento en el que si tú ves a una persona ya intoxicada no le puedes dar más alcohol. ¿Qué sería intoxicada? ¿Hasta qué nivel digámoslo así? Pues que ya no pueda caminar bien, que ya se vea que ya no habla bien, o sea, nosotros nos damos cuenta cuando ya una persona ya está bastante tomada, entonces no les... En cualquier parte del barco, aún así esté en su camarote encerrado y no haya ventanas, no se puede. Sí, no, no se puede. No. ¿Qué sucede? ¿Qué historia tienes tú de algún caso que te haya impactado de alguna persona que se haya aventado? También hubo un caso en otra línea de cruceros que hubo una persona, era una mujer que llegó al crucero, era el primer día de crucero, el día de embarcación y algo le pasó a la señora, no recuerdo muy bien qué, no sé si la dejó el esposo, si tenía un problema de depresión bastante fuerte, que en cuanto entró a su habitación, ella quiso saltar de su habitación y en vez de caer al agua, cayó en un bote salvavidas, cayó en estos botes salvavidas, nuestros botes no son pequeños, son más de 150 personas en los que pueden caber y todos están alrededor de las... Como Titanic, que tenían sus barcos. Exacto, son más grandes y son muy fuertes, o sea, son muy pesados porque ellos tienen que aguantar cualquier tempestad. Esta persona se aventó y cayó encima del bote y volvió a caer a la parte descubierta del barco a los costados. Falleció, obviamente. Sí, eso sí, sí fue también una noticia bastante impactante. En este caso, la persona pues cayó dentro. ¿Qué suceso te ha tocado pero que la persona tal cual se haya aventado y haya caído en el mar? ¿Por dónde fue o cómo estuvo? El tema de que si caen al lado del barco y el barco está en movimiento, no hay forma ni poder humano que puedan encontrarlos. Eso sí tienes mucha suerte. ¿Por qué? Cuando caen y el barco va en movimiento es... Pérdida total. ¿Por qué? Porque cuando tú vas en... Cuando el barco se va moviendo y tú te avientas digamos del piso 5 que es donde tienen el área descubierta y están los botes del barco, si tú te avientas desde ahí puede que te salves si traes un chaleco salvavidas. En dado caso de que te salves pues ya es un milagro porque tal vez el barco no se está moviendo. El agua si tú te avientas desde arriba del barco muchos de los barcos son de 11 pisos, 16, 17 pisos si tú te avientas desde esa altura que fue el caso del chico mexicano tú caes en concreto porque el agua al momento que tú caes es como si fuera concreto y más si no traes chalecos salvavidas. Es muy fuerte la densidad en la que caes que parece como si te estuvieras cayendo en un concreto. Otra. Hay turbinas alrededor del barco en todos lados del barco porque por eso se mueve de muchas formas para atrás, para adelante, para los lados inclusive puede hacer esto. Como hay muchas turbinas no sabemos en qué posición estén acomodadas la turbina te jala. Eso fue lo que también puedo haber pasado con el chico mexicano que se aventó. Se la jaló la turbina y ya no volvieron a encontrarlo. O sea, aparte de que es mar abierto que son muchísimos metros hacia abajo pues te hundes si tú ya te caíste y te hundes y no hay forma humana que te encuentren. O te jaló la turbina y ya fuiste. Si hay uno, si ha habido, nosotros hacemos ese tipo de dinámicas también con gente más profesional que son marinos que ya están preparados con un nivel más alto al de nosotros que ellos hacen ese tipo de dinámicas en donde se avientan con el barco parado se avientan y hay que saber cómo responder. Entonces agarran a cualquier empleado y le dicen ok, tú vas a alertar de que hay hombre al agua. Te vas al teléfono más cercano o llamas al bridge o bueno, a la cabina del capitán donde está todo lo que se puede ver del lado por atrás, por enfrente. Tú llamas a ellos, indicas dónde estás, de qué lado del barco está la persona. Tú, como sigues teniendo la mira a la persona para que no la pierdas porque en dado caso de que el barco se vaya moviendo y tú ves a la persona y de repente te volteas y te vuelves a buscar a ver dónde está, a veces no la encuentras. Tienes que tener siempre la mira en la persona. Entonces, esos entrenamientos también nos los hacen de cómo podemos nosotros salvar la vida si alguien se cae. ¿Y tienes alguna historia de algún momento así? No, personalmente no. Te digo que a mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado y no sabría qué hacer en ese momento. He visto mucha gente que se cae, se quema, se corta, es normal. ¿Cómo que se cae, se quema y se corta? ¿Cómo se queman? Van caminando y se caen de las escaleras. Ah, ok. No pasa nada grave, pero aún así se caen y hay que ayudar, llamar a seguridad y cosas así. ¿Y cómo está eso de que se queman? ¿De que se queman? Bueno, han habido personas que van con agua caliente y traen chanclas y van caminando por lugares resbalosos del barco, ya sea la piscina o en el área del buffet y pues se resbalan y se caen y se queman con el agua caliente. Eso pasa también. Es muy común que la gente se caiga, me imagino. es muy común. Sí, sobre todo que tenemos en todos lados pues gente ya mayor y les encanta viajar todavía, pues sí, suele pasar. Y esta parte de los pasajeros, seguramente dentro del barco hay novelas, gente que se conoce, que se enamoran, infidelidades, de todo tipo de cosas. ¿Recordas tú algún momento que haya involucrado a alguna pareja que sea el momento? Sí, bueno, siempre se ha visto, eso sí es como un poquito más común que haya peleas de parejas y terminen separándolas y dándoles cabinas aparte porque ya no se quieren ver o recién se divorciaron o agarró a la persona en el momento del crucero para lanzarle la noticia de que ya no quiere estar con ella o con él. Sí ha pasado muchas veces. A mí una vez me tocó que llegó un huésped a pedirme un café, estaba yo haciendo desayuno también y llevo haciéndole la plática de ay, cómo está tu día, cosas así. El señor pues me dijo no, no estoy bien, le puedo ayudar en algo, ¿qué pasó? No, es que me acaba de decir mi esposa que se va a meter con mi mejor amigo que ya no quiere estar conmigo y se quiere divorciar y los dos están aquí a bordo y yo en serio, pues obviamente sí te quieres como enterar del chisme, pero no es apropiado y dices, bueno, a ver, ¿en qué le puedo ayudar, señor? Permítame, lo acompaño, le traigo un agua. me tocó ver a ese señor que se sentó enfrente del bar donde ella trabajaba y se quedó ahí, no lloraba, no decía nada, simplemente estaba existiendo el pobrecito, entonces sí ha pasado muchas veces. Gente que pues obviamente defiende a su pareja como en cualquier antro, de que están en el antro del barco y alguien más, pues no sé, le coquetea o simplemente le lanza una mirada y el otro esposo como que es un poquito más celoso y se empiezan a pelear, han habido momentos en el que no se agarran a golpes, pero sí están discutiendo en el momento así fuerte para que intervenga seguridad. En esos casos pues nosotros tenemos que tener mucha atención y siempre llamar a las autoridades pertinentes para que no suceda nada feo, pero sí, sí, se evita en el mayor de los casos que haya algún conflicto fuerte, entonces se separan a las parejas, se les dejan en sus cabinas aparte, ellos tienen libre albedrío, ellos pueden hacer lo que se les dé la gana, si no quieren salir de su cabina está bien, se les manda comida, eso ya es dependiendo de ellos, pero no hay, nosotros no tenemos restricciones a menos que ya haya pues el, el que alguien quiera lastimar y demás, ahí sí ya los encerramos. Y ahí arriba ¿recuerdas alguna historia de amor? Hay un montón, hay de pasajeros y hay de empleados, obviamente. A ver, échame una de pasajeros y luego una de mí. De pasajeros, yo conocí a una señora que iba sola y ella siempre iba a tomar su mismo cóctel a la misma hora y conocí a un señor y que él, creo que era de Australia, se llevaron bien, el señor también iba solo, empezaron a... ¿tú estabas ahí viendo todo, digámoslo así? Sí, sí, ¿era como el bar? Era en el bar, yo estaba en un mismo bar, pero empezaron así como a tener sus onditas en el bar donde yo estaba y después ya se dieron como a conocer con los demás empleados porque les gustaba mucho platicar con empleados y a lo largo y a lo largo de los años después regresaron a otro barco donde yo estaba y los vi juntos todavía. Órale. Sí, entonces me contaron que sí, que se conocieron, que empezaron a viajar juntos, ya eran retirados, entonces tenían ese tiempo y dinero para estar pasándola juntos y a la fecha siguen, siguen viajando y teniendo su amor. Hay mucha gente que regresa a nosotros y ya lleva bastante tiempo, yo conozco a una familia que es muy amiga mía, son de Arizona, el señor es retirado de la NBA y siempre llega con nosotros a la penja, siempre, los amamos bastante y son unas personas muy carismáticas, se conocieron desde que iban en la primaria, casi, casi, y siguen juntos, siguen viajando, siguen compartiendo juntos y muy buenas personas, sí. Órale, qué chido, un saludo. Este, ok, entonces están como esas, esas historias de lo que puede suceder adentro y hay otro tipo de clientes que también me imagino que ha de haber clientes que son problemáticos, que, ay Dios, o sea, no la pasas bien, ha de haber clientes que son multimillonarios. Sí. ¿Cuál es el cliente más rico que tú has conocido y por qué te diste cuenta que era muy rico? Alguna vez me tocó asistir a Enrique Olvera, el famoso chef mexicano que trabaja aquí en Polanco, que tiene su restaurante Puyol. Yo alguna vez trabajé en su restaurante, no en el restaurante de él, sino en el de Eno, que es también de él, y él lo conocí, he visto también gente que, ¿cómo se llama este hombre? Booby Robb, que es de Disney, él también ha estado con nosotros a bordo, alguna vez me tocó ver al guitarrista de Guns N' Roses, me parece, Slash, porque traía el sombrerito, entonces nos dimos cuenta que él estaba desayunando, es gente que ya es muy conocida, gente muy rica, pues como yo me dedico a la venta de cruceros, he visto gente que gasta, ¿cuánto sale un crucero? Es que depende. Bueno, un crucero, digámoslo, voy a ir al mismo barco que van todos, ¿cuál sería la habitación más sencilla? ¿Cuánto sale? Por siete noches en el Caribe, por ejemplo, donde es lo más común, más comercial, sale alrededor de dos mil, tres mil dólares por dos personas en una habitación interna. ¿Por siete días? Por siete días, más o menos. Está buenísimo. Sí, no está mal, la verdad es que hay muy buenos paquetes. Ok, ahorita platicamos. Y en ese mismo crucero, con esa misma cantidad de días en el Caribe, pero en lo más top de lo top. En lo más top, puede llegar a costar entre tal vez setenta y cinco mil a ciento, ciento diez mil dólares. Ciento diez mil dólares, estamos hablando de aproximadamente cerca de dos millones de pesos actualmente, como está el cambio mexicano. Guau, y lo de dos mil, tres mil, más o menos estamos hablando como de unos cincuenta y cuatro mil pesos aproximadamente por ahí. que es lo que varía en cruceros en Alaska, pero los más populares, que son los más caros en Asia y en Europa, yo he vendido cruceros en más de setenta y cinco mil dólares, en cien mil dólares, que son las cabinas más grandes, porque se les conoce como un poquito más arriba de la penthouse, que tienen tres habitaciones, tienen una cocina, tienen la estancia, tienen su propio balcón. Han de tener hasta chef o cosas así, ¿no? Tienen una persona que se le conoce como mayordomo butler, que ellos están veinticuatro, siete con ellos. O sea, si les llaman y les dicen tengo ganas de una pizza, se va por la pizza, va y se la lleva, tengo ganas de esto, quiero una botella, quiero esto, todo es para ellos. Excepción de los tours. Los tours siempre van aparte. Ajá, sí, sí, sí. Pero de ahí en fuera pueden tener lo que se les dé la gana porque pagan bastante dinero por eso y pueden entrar, o sea, cien mil dólares es de dos personas. Si tú quieres meter a las cinco, te sale más caro. Obviamente son ciento cincuenta mil, ciento treinta mil, dependiendo de dónde está el crucero, cuántos días es y... ¿Cuánto es lo que más te ha pagado una persona comprando un crucero? Así de que traje a toda mi familia, no sé. Pues yo creo que sí han sido como unos setenta y cinco, noventa y cinco mil, sí, que reservan esa habitación. Tenemos en la industria donde trabajo cruceros que son los más caros a Galápagos. Es una experiencia de dieciséis días en donde vas a Galápagos siete noches. Para quienes no conozcan la isla de Galápagos es una de las islas más importantes por lo que sucedió ahí es donde se hizo la teoría de la evolución me parece. Sí, Charles Darwin la encontró. Hay tortugas, gigantes y animales y cosas y este... Y hay muchas cosas, es una isla muy interesante. Muy padre. De hecho, que creo que no dejan entrar a tantas personas al año. No dejan entrar a nadie que no tenga permiso. Sí. Es muy pequeña, está muy bien resguardada. Solamente algunas empresas como National Geographic y otras líneas de crucero pueden entrar con sus cruceros y son... El más grande crucero que tienen allá es de cien personas. No pueden entrar a muchas. Sí, sí, sí. Entonces, tiene que ir guiado por gente de Ecuador, de Quito o de las islas. ¿Y cuánto sale un crucero a esas zonas? Unos de esos, si lo estás buscando para dos personas porque solamente hay habitaciones para dos, pueden llegar a salir en más o menos 45 mil dólares por 16 días. Pero ya va incluido toda la historia, todo el recorrido en Machu Picchu, en Lima, en Cusco, en Perú, todo eso. Y con los viajes también. O sea, hay experiencias que son carísimas y valen millones. Valen muchísimo, sí, esa... Inclusive, si tú no quisieras ir con el crucero y te quieres ir aparte, es muy caro. Sí, sí. Es bastante caro. Yo recuerdo, bueno, eso fue muy viral, seguramente todos lo van a conocer, pero hace un par de meses o hace aproximadamente más de un año, un grupo de personas murió en un submarino que estaba haciendo una expedición al Titanic. Sí. Esa expedición creo que es de las más caras que yo he escuchado porque Alan de Alan por el Mundo, él hizo esa expedición y él bajó, de hecho, que no pudo observar tanto, 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 tuvo muchas conformidades con la empresa, pero este... Era muy, pero muy caro. Sí, 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 sí. Es que como son de un millón en una, la única que puede hacer eso, pues obviamente son de las más caras. Necesita un montón de equipo, de tecnología para llegar a tan profundidad del barco. O sea, el que esté ahí está... Es muy, muy caro también, sí. Ok. Una expedición muy cara. Y de estos clientes que tienen muchísimo dinero, ¿qué es lo más excéntrico que les has visto? Ay, tengo unos muy buenos amigos que así como raperos traen todo lleno de oro y que compran a bordo todavía aparte del cruce en el que están, compran anillos de más de 55 mil dólares de puro oro y dicen, ah, o perdí, tengo también bastantes clientes que conozco que juegan mucho en el casino y gastan y en una noche se pueden gastar 65 mil dólares y al día siguiente, ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le fue? Ay, lástima que perdió 65 mil. Ay, no pasa nada. Y dicen, no, no pasa nada que perdí 65 mil dólares en una noche. Y dices, wow, o sea, esa gente se dedica a eso. Es como un millón de pesos, no, un poquito, sí, cercano. 65 sí, más o menos. Ah, ¿cómo está? Sí, 67 creo que está, no, 58 mil dólares creo que es un millón de pesos. Y así, y ellos no dicen nada y dicen, bueno, ya, ni modo, lo perdí, mañana lo gano. No, yo, yo qué juego de apeso en esas aplicaciones, me duele, me duele. Una vez, esta sí me tocó a mí y estuvo increíble que yo no me lo podía creer. Yo abría el casino, yo abría el bar del casino, casino no muy grande, mediano, llegó una persona en chanclas y con shorts y me dijo, oye, ¿cuánto vale el paquete de bebidas? Y ya le empecé a explicar. Le digo, ¿cómo está? ¿A usted le gusta venir a casino? Yo aquí voy a ayudarle, lo que necesite. Sí, 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 Estuvo dando vueltas en las máquinas, más o menos 30 minutos antes de que abriera el casino, viendo las máquinas, caminando y, ay, y haciéndome preguntas random y yo ayudándole. Cuando empezaron a abrir el casino, él se puso a jugar. Después de, tal vez, 15 minutos, ¿sabes cuánto sacó? ¿En una sola máquina? ¿Cuánto? 39 mil 490 dólares. Yo me acuerdo porque esa vez pasé y dije, ¿por qué tonta bulla? O sea, yo no había entendido muy bien. La gente a su alrededor. Estaba gente del casino alrededor de la máquina y como donde estaba mi lugar para lavar vasos estaba justo al lado. Entonces, yo pasé y me fijé en la pantalla de la máquina y decía 39 mil dólares con 490 y dije, ah, caray, o sea, este hombre estaba aquí hace rato caminando, nada más viendo las máquinas. Es gente que sabe jugar, gente que se dedica a eso. Y se fue con un faje de dinero en efectivo así, se fue caminando, se fue a su cabina, lo dejó, lo guardó y se regresó a jugar. Sí, y no me compró el paquete de bebidas. Y de hecho, le serví durante el transcurso del crucero, le serví una bebida y de tip me dio un dólar. Ok. Como que, así dije. Hay clientes que dan propinas así que dicen, wow, o sea, este es un buen cliente que ya sabes. ¿Cuál es la mejor propina que alguien en un crucero te puede dar? Yo me he llevado 200, 300 dólares en un día. De propinas. De una persona. De una persona. Más o menos 200, 300 dólares, estamos hablando de 2,000 a 3,000 pesos aproximadamente. Más o menos. Lo mayor que me he hecho en una semana, 800, mil dólares. De propinas. De propinas. Solamente para mí. Órale. ¿Y cuánto gana una persona promedio en un barco? Es que, bueno, depende mucho de la posición que tengas. O sea, no todas las posiciones ganan igual, no todas las posiciones ganan propina. Vámonos a ir por el sueldo. Sueldo básico. Ajá. La persona que menos gana, ¿cuánto podría llegar a ganar? Y la persona que más gana, sin llegar al capitán, o sea, alguna persona de servicio, ¿cuánto, cuánto, cuánto gana? Pues es que ya no sé mucho, pero hace unos años, tal vez hace como unos ocho, los que menos ganan son los que limpian las cocinas, lavan trastes y se encargan de limpieza en cocinas y material. Ellos estaban ganando alrededor de ochocientos, novecientos dólares por mes. Ah, Sí, es muy poco para las friegas que se avientan. Obviamente ya todo ha cambiado. siempre cada año hay como bonos que te ayudan a tener un poquito más de entrada. Entonces, quiero pensar que ya no es lo mismo. La verdad es que siempre varía en qué posición estás. ¿Y un sueldo promedio de alguna persona, por ejemplo, recamareros, gente que está ahí al servicio? Lo que pasa es que en toda la industria que es alimentos y bebidas, se gana mucho por propina. ¿Tienen sueldo base? Sí, pero varía. Entonces, nunca es como el sueldo base que vas a recibir siempre. Se varía mucho por cuestiones de que si los huéspedes dejan propina o no dejan propina, si tenemos la cantidad máxima de pasajeros a bordo o no la tenemos, casi siempre cambia. Entonces, sería difícil para mí decirte exactamente qué cantidad, pero pues al menos un poquito más arriba de novecientos dólares si puede ser. Ok, perfecto. Oye, hay otras cosas que se me estaban pasando, que se me hacían bien curiosas, que me comentaste la vez que platicábamos que en los cruceros algunas veces van francotiradores. Bueno, sí y no. Ya confirmé esa información. Ajá. Hay un canal que es parecido al canal de Panamá que es el canal de Suez que pasa de donde está al sur de Italia hacia ir como por Emiratos Árabes un poquito más abajo de donde está Egipto. Hay un pequeño canal donde es muy concurrido por lo mismo de que entra y sale mercancía, cruceros también, es nuestro pase para ir del otro lado hacia Asia. Los canales regularmente hay unos que están construidos como en el caso del canal de Panamá que ayuda a que no vayas a dar vuelta hasta Brasil, Argentina y salgas sino que atravieses de alguna u otra manera el continente americano. Es bien interesante la construcción. Si ustedes algún día lo pueden verse un videíto es bien interesante cómo funciona porque es como una serie de albercas que se van modificando en alturas de agua y van pasando los barcos y es bien interesante. En este caso este canal está en la parte como de Europa, África y Asia. Está entre Jordán y Egipto. Es un canal bastante pequeño. También desemboca el mar rojo de ahí y el mar muerto. Ok. Entonces ese canal nosotros como empleados tenemos advertido que tenemos que tener todas las luces del barco por noche apagadas y esto para evitar piratería. Piratería son piratas básicamente. Piratas que en todos lados habían y hay. Ya no es tan común como antes si llegaron casos que ellos pues obviamente abarcaban no cruceros porque son temas turísticos no necesariamente tienen que agarrar a ellos sino a otro tipo de carga que son de materiales de productos que importan y exportan. Pero por ciertas cuestiones de seguridad es importante que se sigan estos protocolos. ¿Qué es lo que puede suceder si los piratas en teoría abordan o se suben al barco ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno nosotros primero que pasemos ese canal y vayamos cruzando por todo lo que es la franja de Yemen nosotros subimos o más bien ellos hay un equipo armado no son francotiradores es un equipo armado que se dedica que son antipiratería que suben al barco para irnos cuidando entonces no ha llegado el caso es muy rara vez como lo mencioné pero sí hay ese tipo de protocolo súper controlado que evita que haya nadie puede estar arriba sí, sí tenemos huéspedes arriba y se les informa que va a haber que se van a quedar las luces apagadas durante toda la noche y se les recomienda no prenderlas en sus habitaciones y si lo hacen cierren cortinas porque son blackout o sea no dejan entrar la luz para que la gente descanse mejor ellos saben por qué no saben por qué pero se les recomienda por lo mismo de que vamos a una dirección un poco peligrosa digámoslo así no se les no se les da la información como tal lo que menos queremos es que haya pánico histeria pánico exactamente entonces se les da las medidas de precaución y solamente se les dice por favor a estas ciertas horas luces apagadas y ya entonces nosotros como empleados y huéspedes lo respetan porque ellos también ya saben a dónde van entonces dado la situación ahora con la guerra y todo esto que ha pasado en los últimos años ya no es tan común que haya cruceros ahí ok ya o sea es muy difícil siguen pasando barcos de carga pero nosotros como cruceros de línea de cruceros de turismo ya no pasamos por ahí por lo mismo de que preferimos resguardar la vida del pasajero o por cualquier cosa entonces es muy controlado entonces esta gente sube y se bajan nosotros llegando a Oman ya casi llegando a Abu Dhabi y sabes en algún momento que le haya pasado algún barco de carga algún barco de que se haya tenido que enfrentar con piratas sabes de alguna historia así no no o sea todo eso fue muy nuevo para mí la verdad no me han contado de ninguna anécdota oye algo que también me llamó mucho la atención fue la época del COVID la época del COVID fue algo porque yo recuerdo haber visto específicamente creo que un barco que estaba por ahí en Italia o no sé dónde que era un crucero que prácticamente la gente no podía bajar a ti te tocó estar en pandemia arriba del barco en qué momento fue cuando estaba empezando o en qué momento cuando yo subí en el crucero estaba subiendo en Miami y fue justo cuando empezó la pandemia aquí en marzo 20 fue cuando dieron el de que hay pandemia no se va a hacer absolutamente nada allá fue más o menos por el 15 yo subí el 13 12 más o menos estuvimos tres días con pasajeros y lamentablemente no pudimos hacer el crucero completo nos tuvimos que regresar y desembarcar a todos los pasajeros después de los tres días en el mismo puerto en Miami y como casi todos tenían ya sus vuelos preparados ya tenían sus planes de estancia ahí en Miami o hay muchos que viven en Miami pues bueno no fue tan conflictivo pero nosotros como empleados obviamente para matar ese tiempo pues nos dieron entrenamientos gracias a Dios en el barco en el que yo estuve no tuvimos ni un caso de COVID ni uno fue casi casi empezando la onda cerramos barcos cerramos la mayoría de nuestros barcos inclusive antes que estaban en todos lados y algunos si tuvieron casos de COVID implementaron la misma técnica que aquí en México aislados todos solamente un equipo trabajando para repartir comida recoger todo lo desechable y llevarlo a la basura para que se incinerara porque también nuestro tema en el barco es que nosotros cuidamos mucho el medio ambiente todo lo reciclamos todo conservamos somos muy cuidamos mucho el medio ambiente entonces todo lo que es basura que se pueda incinerar nos ayuda a tener nosotros energía se incinera lo que es plástico bueno no no plástico cartón papel todo lo que se pueda incinerar nos produce energía entonces eso nos estuvo ayudando para que no tuviéramos desabastimiento de productos ni de alimentos entonces en el barco en el que yo estuve nos trataron muy bien nos cuidaron nos nos seguían pagando porque una vez que tú estás a bordo tú tienes que recibir tu parco hicieron esta técnica de que dividieron nacionalidades en diferentes barcos para poder mover a las nacionalidades a sus a sus lugares de origen por ejemplo nosotros que éramos latinos de chile argentina méxico colombia nos dejaron en un solo lugar en un solo barco y a los que eran hindús o griegos los pusieron en otro para llevarlos a su país de origen entonces hicieron ese tramo de viaje te digo fue muy controlado muy 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 controlado me habías comentado creo que había había personas que estaban perdiendo también como el control un poco por la incertidumbre qué sucedió pues obviamente no a todos les cayó muy bien esto de la pandemia ya aquí aquí en tierra y en el barco el estar enclaustrado sin saber qué iba a pasar con incertidumbre que si su familia también estaba mal y ellos ahí no saber qué hacer mucha gente se deprimió porque todos nos quedamos varados por casi cuatro meses cuatro meses en donde cerraron puertas y nosotros nos repatriaron a mí después de tres meses ya me regresaron a México junto con otros mexicanos que éramos casi 125 200 era un solo vuelo esta gente que tuvo este tipo de malestares de presión si llegó a como a cometer pues o sea lamentablemente escuché de uno o dos casos de personas que se en su habitación que no aparecían después de unos días y estaban en su habitación ya muchos o sea la verdad es que sí fue bastante fuerte no sabría decirte cómo lo manejaron porque no no supe muy bien en qué cadena fue ni en dónde fue ni quiénes fueron pero sí llegó a pasar o sea es lo más lamentable creo que en todos lados del mundo pasó algo así o sea toda la gente que no sabía cómo lidiar con ese problema pues tuvo esas desgracias también ya ok oye por último algo que se me esté pasando alguna historia que consideres que sería bueno que la supiéramos no lo sé bueno hay cadenas de cruceros que también hacen estas temáticas de cruceros dinámicas que son cruceros no de cruceros originales normales de gente normal de parejas y todo eso hay cruceros que son dedicados para puras personas de la LGBT comunidad LGBT y swingers ok a mí me tocó estar en un swinger cruise que es de este tipo de parejas que se comparten parejas y es un tema bastante delicado porque se tiene que tener mucho control o sea a nosotros como empleados nos dicen no puedes estar de mirón no puedes estar en ciertas horas en el área de alberca porque ellos tienen libre albedrío o sea ellos pueden hacer lo que quieran lo que quieran obviamente que no se pase de lanza ¿qué es lo que se pasaría de lanza? que no estén pues echando pasión en medio de un en medio del café en medio del café yo pensé que la alberca la alberca tenían permitido entonces por eso mismo nosotros nos decían así de no estén pasando en el área de alberca porque los huéspedes están disfrutando están haciendo sus cosas son es solamente para ellos ellos pagan una cierta cantidad de dinero que solamente es para este tipo de gente pues obviamente no se da a conocer quiénes son simplemente se les da ese crucero para que ellos sean de ellos nada más no se le admite a nadie más se les acomoda ciertos lugares para que tengan ese tipo de dinámicas yo me acuerdo que en un bar que era como un pequeño lounge muy oscuro como tipo bohemia lo cerraron con cortinas le pusieron unas cámaras le pusieron camas y todo se podía entre grabar y ver entre ellos entonces estaba bastante interesante yo nunca había vivido nada así pero estuvo bastante padre porque ves a gente de todo tipo de edades haciendo cosas que pues les gustan entonces sí fue como muy guau gente que va exclusivamente a eso a eso sí exactamente guau y está padre que haya esa inclusión desde hace mucho de que si tienen ese lugar para hacerlo pues se les se les incluya ¿sabes? está bastante padre eso es un crucero como temático como de swingers lgt hay de motonet de motocicletas también hay de los red hot chili peppers de esos que traen unas motonetas grandes o sea ya andan con motos arriba del barco sí se les suben las motos se quedan en la parte donde nosotros se le conoce como I-95 que es justo abajo en de las áreas comunes y hay mucho espacio donde ellos pueden dejar sus motos y cada vez que llegamos a puerto ellos agarran sus motos y se van a dar el rol y regresan yo pensé que ahí arriba del barco andaban dando la vuelta no hay forma yo dije se van a dar unos buenos trancas no 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 ok no sabía que había ese tipo de cosas sé que también hay expediciones o sea tal cual gente que dice vamos a ir a Alaska y en Alaska este llevan sus cámaras y todo ese tipo de cosas se pueden tomar fotos sí 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 te ha tocado ver animales a ti así bonitos sí claro qué animales sí he visto ballenas he visto parvadas bueno no sé si se le conoce como parvadas sino bandadas de delfines muchos delfines en el caribe en la pandemia me tocó que estaba yo tomando mi café en la mañana y de repente del lado del barco se vio así una cantidad de delfines que estaban jugando al lado del barco que nos venían siguiendo he visto mantarrayas he nadado con tiburones he nadado con tiburones de de bora bora que son muy dóciles no te hacen nada de daño y si te quedas quieto ellos pasan al lado tuyo he visto águilas nutrias muchas muchos pingüinos un montón de pingüinos creo que sí he visto un montón de animales oye y esto se me estaba pasando pero considera importante fenómenos paranormales ocurren en el barco una vez un amigo me contó que él estaba en el gym normalmente el gimnasio de nosotros como empleados no está al aire libre es un lugar un poquito más aislado es pequeño es casi del tamaño de este de esta habitación y tenemos todo el equipo que necesitamos para hacer ejercicio este amigo estaba haciendo ejercicio ya tarde en la noche eran casi las 12 y él estaba poniendo su música en el speaker de la habitación y él tiene él es indonés en las bocinas básicamente en las bocinas ajá entonces estaba estaba poniendo su música y de repente le cambió la música a una tipo hindú y él es asiático él es indonés entonces se quedó así de yo no tengo música hindú y nadie más estaba en la habitación y que él se puso a pelear y dijo no me cambies mi música estoy haciendo ejercicio déjame en paz termino mis cosas y me voy y en ese momento se apagó la música y como que si le dio miedo y me dijo o sea no podía creerlo fue muy random fue muy raro y le dije bueno está bien pon lo que tú quieras y el pasajero que estaba acostado con su teléfono perdón y si este al final como que regresó su música a tocar en la bocina terminó y se fue oye y y esta parte también les ha tocado que vean ovnis o cosas en el cielo hay un video muy muy popular de una capitana que se llama Captain Kate ella trabaja para otra industria de cruceros y justo y justo en la pandemia ella grabó algo que vimos en esa época ahí en Caribe ella estaba en el barco y justo grabó algo que estaba en las nubes y en el cielo la verdad es que no supimos qué era y ella ahí tiene ese video en TikTok y en su página web que también es de Instagram ese video de que vieron y se ve algo raro se ve como algo parece no ni siquiera parece un dron no era un dron quién sabe qué era y qué se veía como con luz la verdad no lo sé pero sí ella ella lo captó y lo subió a redes sociales va que va oye ¿algo más? no creo que ya es es todo pues nada más que agradecerte de verdad de todo corazón por por venir y platicarnos un poquito de todas las historias que pueden llegar a ocurrir en un crucero sé que hay un sinfín de cosas también que quedan por escuchar pero la verdad es que está está padre conocer como ese otro lado de todo lo que puede ocurrir y pues nada encantadísimo Ale de que estés aquí y pues no sé si gustas despedirte de la gente muchas gracias por tenerme aquí estaba muy nerviosa por la entrevista pero no todo un gusto la verdad que padre me sentí muy honrada muchas gracias no pues el honrado fuimos nosotros y todos los que escuchamos tus historias y pues nada nos estamos viendo en un siguiente capítulo del podcast de Pepe y Chema recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y nos estamos viendo cuídense mucho chau chau bacalao bye 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 ¡Gracias!